Música Bueno, Cintia, una exhibición aquí en Madariaga, contanos un poquito como te ha ido, buenas tardes, buenas noches Me invité a Lourdes, que hace poquito hizo dos guanteos y el tercero subió al ring Es una chica grande, hace mucho que entrena y había que darle una oportunidad para que demuestre lo que estaba aprendiendo La invité, aceptó enseguida, se dio un guanteo tranquilo para demostrar lo que aprendió y que nos sirva las dos, ¿no? Bueno, ya el primero de agosto hay boxeo en Pinamar, en Ostende, en la Sociedad de Fomento, estoy invitada Vamos a ver cómo me siento a partir de esta semana que viene para que retomo el entrenamiento Y si estoy bien calculo que ya empezaré a buscar rival ¿Vas a retener el título? No, en Pinamar no, ya tengo para Tandil, también el mes que viene, pero a mediados, para defenderlo con una chica de ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!